Hoy vamos a hablar aquí en la mañana y hemos invitado para conversar con nosotros a Fidel Valdivieso, querido amigo, él es gerente de MAPAC. Hemos conversado con él últimamente, bueno, desde el año pasado, a principios de año nos vimos, Fidel, así fue, no hemos podido conversar. Y estimo que han estado bastante ocupados con todo este tema de las lluvias, del tema de la marea y haciendo muchas obras con el tema que se va a entregar las exclusas, ¿verdad? Las exclusas, en fin, bienvenido al diálogo por el 99, que nos ven en arroba radio 99 y en cntplay y nos escuchan en el 98.9. Buenos días, Fidel Valdivieso. Buenos días, Eduardo, y gracias por la invitación. Con todo gusto. Sí, definitivamente nosotros a lo largo de este año ha sido un año de mucho trabajo. Hemos crecido en lo que corresponde a la cobertura de los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario. Estamos en agua potable en un 98%, en alcantarillado sanitario en un 96%, pero lo importante en este último año de trabajo fundamentalmente ha sido la inauguración de la planta de tratamiento de las exclusas, que beneficia a 1.100.000 habitantes y que permite ubicar a Guayaquil como la primera ciudad del país y la tercera en Sudamérica que implementa este tipo de tecnología para el tratamiento de las aguas residuales. Iniciamos también la construcción de una segunda gran planta, la de Los Merinos, que beneficiará a 1.500.000 habitantes del norte y noroeste de la ciudad. Pasando así, en el año 2025, a ser la única ciudad en el Ecuador que tenga el tratamiento de aguas residuales al 100%. Y la tercera ciudad en Sudamérica que logre ese objetivo. Qué interesante. ¿Cuándo va a estar esto armado? ¿Al 2025, Fidel? Al 2025, la segunda planta, la planta de Los Merinos, porque en la actualidad ya la planta de las exclusas está en operación, ya falta poco para... ¿Eso está hablando, Fidel? Para junio, para el 5 de junio ya le corresponderá a la nueva administración hacer la recepción definitiva de esa planta. ¿Qué pasa con esa planta? ¿En qué va a ayudar Los Merinos? Bueno, va a ayudar desde el punto de vista de mitigar la contaminación ambiental a 1.100.000 habitantes del sur y del suroeste de la ciudad. Porque además de la planta también, estos sectores han sido beneficiados porque se les ha realizado la construcción intradomiciliaria del alcantarillado sanitario. Cosa que antes no ocurría, que ocurre ahora. Está dentro de la inversión de los proyectos financiados por la Banca Mundial, fundamentalmente por el Banco Mundial y por el Banco Europeo de Inversiones, y que significa un ahorro para las familias. Dentro de las 7.000 familias que han sido beneficiadas de este proyecto, hay un ahorro aproximado de 7 millones de dólares, porque se han incorporado al proceso. Se mitigan los impactos ambientales, no se contamina el río, y definitivamente eso mejora las condiciones y calidad de vida de la gente, las condiciones y calidad de vida del hábitat de la ciudad. Antes de pasarle a Javier Segarra, luego a Jaime, Luisa y Bolo, quiero comentarle a Fidel, que la gente se queja mucho. Yo lo entiendo. No solo pasa en Guayaquil, pasa en San Borondón, pasa en Daule, y pasa donde normalmente hay siempre, uno está al lado del mar o del río, que cuando se sube la marea y llueve, con los drenajes, hay problemas. Y esto no estamos sumando que la gente bota en las alcantarillas basura, que es verdad que todo juega. ¿Esto se puede en algún momento, digamoslo así, no ganar, empatar? ¿Puede haber algún momento que esto no se dé? Se puede mitigar, definitivamente sí. Se puede mitigar, eliminar difícilmente. ¿Y por qué? Porque Guayaquil es una ciudad rodeada de ríos y rodeada de esteros. Guayaquil es una ciudad que está a cuatro metros sobre el nivel del mar, pero la marea sube ahora sobre cinco y cinco diez, que es el último fenómeno que tuvimos, básicamente porque hay impacto, hay impacto de cambio climático y en ese sentido hay estos problemas. Se puede mejorar, mejorar los sistemas de aguas lluvias. El estudio de CAF plantea la posibilidad de construir embalses que mitiguen la entrada de agua en épocas de lluvias, ¿no es cierto? Entonces todo este tipo de proyectos que están establecidos en el estudio de la CAF los podemos implementar, los puede implementar la administración municipal para beneficio de la ciudad, pero eso mitigará los impactos, pero que los impactos desaparezcan per se complicados. Javier Segarra Torres en plataforma, hermano, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Estimado Fidel, ¿cómo les va? Buenos días. A ver, todo el trabajo que ustedes vienen realizando, sin duda que es destacable. Mi pregunta es con lo que de alguna u otra manera se nos está informando de que podría venir el fenómeno del niño en junio. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen como empresa y el trabajo que deben realizar antes de, porque no hemos estado acostumbrados que se adelante el fenómeno del niño? Hay un plan de contingencia y un plan de emergencia que se aplica todos los años, desde el mes de octubre a diciembre el preinvernal, desde diciembre a marzo el invernal, pero además ahora por las condiciones y características que existen de la posibilidad de un niño, se han aumentado, ¿no? Todas las contingencias, los equipos para hacer limpiezas, relimpiezas en los sistemas vulnerables que tenemos de aguas lluvias. Además de eso, se han incorporado la construcción de nuevos sumideros de aguas lluvias, de ductos cajones. Algo importante que señalar, no es que no se haya hecho nada, indiscutiblemente se ha hecho. A lo largo de estos años, desde el 2015 en adelante, se han invertido aproximadamente 170 millones de dólares en la construcción de ducto cajón, en la limpieza y mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias, en la construcción de nuevos sumideros. 50.000 sumideros ubicados en las zonas estratégicas donde hay, ¿no es cierto?, mayores problemas de inundación. Pero, por ejemplo, una de las situaciones que siempre nos pregunta últimamente la gente, en el norte, el norte antes no se inundaba, el sur se inundaba, pero en el sur se han hecho obras que mitigan un poco los impactos. Tenemos el problema en el norte, básicamente, porque también hay el asolve que está dentro del río, no se ha dragado el río, eso mitiga los desfogues de las aguas lluvias hacia el río. Entonces, el propio estudio de CAF recomienda que dentro de las alternativas a desarrollar está el dragado del río para mitigar los impactos de inundaciones a la ciudad. Eso se tiene que hacer porque se tiene que hacer, estimado Fidel, y las obras complementarias que ustedes ejecuten. De alguna u otra manera también la ciudadanía debe colaborar en esto porque se pueden hacer mil obras, pero si no seguimos la educación que debemos tener para evitar que se taponen las alcantarillas, entonces nunca vamos a lograr salir de esto. Es importante la corresponsabilidad ciudadana porque no puede ser posible que en seis meses que se hace el plan operativo preinvernal e invernal, porque se limpia todo el año, se recojan 150 mil toneladas de basura que de los canales de aguas lluvias se saque cama, se saque refrigeradora, se saque llantas, se saque animales muertos. O sea, si bien es cierto, se han mitigado estos impactos porque antes se recogían 190 mil, llegamos hasta 200 mil toneladas. Hemos bajado a 150, 140, porque paralelamente al trabajo técnico que se hace, se hace un trabajo social de acompañamiento, de educación ambiental, para que la gente haga conciencia y respete los horarios de recolección de basura y no bote sobre los canales y es para que no genere estas anegaciones o inundaciones temporales, ¿no es cierto? Hemos mejorado, pero falta mucho por hacer. Gracias de mi parte en el panel continuo. Velázquez, por favor, adelante. Gracias, Eduardo, gracias, Javier. Bienvenido, Fidel. A ver, quiero preguntarle, quiero preguntarle, hay una serie de ductos, no, de ductos cajones, son unos, como unos canales abiertos en algunas organizaciones donde se recoge el agua. La pregunta que se hace a algunos, por la ignorancia, tal vez, incluido quien le estaba preguntando, es que ¿por qué esos canales no se cierran? Porque son un peligro, me imagino, para caminar, inclusive para transitar por ahí. A ver, técnicamente tampoco es recomendable que todo canal abierto se lo inducte. ¿Y por qué? Y nos está sucediendo en la actualidad. Hay ductos cajones realizados, construidos con anterioridad, pero que fueron calculados con el histórico de lluvia. Pero recordemos que las últimas lluvias han roto cualquier parámetro histórico de lluvia, ¿no es cierto? Llueve más, con más intensidad, mayor cantidad de milímetros diario, estamos llegando. La última lluvia intensa estuvo a tres milímetros para llegar a la histórica del 2008, 2018, no, 2008, cuando tuvimos fenómeno del niño. Entonces, es una cuestión. Entonces, el cálculo hidráulico que se hace para definir el ducto cajón muchas veces es superado por la escorrentía. Y en vez de significar una conducción adecuada, genera problemas que sobrepasan el mismo ducto cajón porque va arrastrando todo y se asolva el río. Y en ducto cajón la limpieza es mucho más compleja y mucho más cara. O sea, no hay manera de tapar esos canales abiertos. Los canales abiertos pueden ser tapados en función del diseño hidráulico que se haga y de la recomendación técnica, pero no es que todo canal debería inductarse. Es que son un peligro básicamente para las personas que caminan por ahí, sobre todo en las áreas marginales, ¿no? Se quejan mucho de que, pues obviamente, esas obras deberían de alguna manera mitigar el riesgo que existe para los peatones y los vehículos. Pero ahí tenemos otro riesgo mayor, que es el riesgo que las casas no han respetado la servidumbre que debe existir en un canal de aguas lluvias, ¿no es cierto? Y por eso se dan los casos como el que lamentablemente ocurrió hace algunos días en el Fortín, donde un carro fue arrastrado y se encunetó sobre un canal abierto. Murió un taxista. Exacto. Y lastimosamente murió una persona, ¿no es cierto? Son situaciones de ese tipo. ¿Por qué ahí no se puede...? Ahí hemos intentado construir un ducto y una alcantarilla, pero resulta que construir ese ducto y esa alcantarilla significa demoler aproximadamente 25 viviendas. La afectación social. Y la misma gente, cuando vamos, no permite. Exacto. Entonces son factores que indiscutiblemente van más allá de la posibilidad técnica de resolver el problema por la afectación social. Y esa misma gente en esos sectores, inclusive se queja muchísimo... No puede la gente, se queja no que la afecta. No, yo sé, pero se queja muchísimo, inclusive cuando hay lluvias fuertes, de que no tienen agua, etc. Y usted acabó de decir que el 98% de Guayaquil tiene agua potable. ¿Por qué siempre salen estas imágenes de mucha gente que reclama que las obras desde hace 30 años no se han hecho? Yo quisiera que nos explique, porque usted es la voz. El único sector que falta por llevarle agua potable es Montesinaí, porque se lo incorporó a la delimitación urbana. Recordemos que en el 2017, Guayaquil llegó a tener el 100% de cobertura de agua potable de la delimitación urbana de aquel tiempo, pero se han venido incorporando nuevas zonas, nuevos sectores, que indiscutiblemente es lo que genera ese 2% que falta por hacer. Generado por asentamientos irregulares. Generado por asentamientos irregulares y por el crecimiento irregular de la ciudad. Enrique San Martín. Gracias, Eduardo. Fidel, a ver, estaba viendo aquí también, y hay muchas preguntas, pero, de la audiencia, pero, puntualmente es el hecho, ustedes permanentemente están pidiendo y solicitando algo, lo tocó a Jaime. Que, por favor, nosotros seamos preventivos o apliquemos medidas preventivas. Y es verdad, o sea, aparte de aquí hay una corresponsabilidad también de nosotros como los ciudadanos. Y hay imágenes incluso en, cuando hacen la limpieza de las alcantarillas, que nos sacan de ahí, créanlo. Ayer nosotros presentábamos un lagarto que cogieron ahí en San Borondón. Solo fue de que en algún momento saquen también un animal de eso. O sea, claro, puede sonar a broma, pero es verdad. Por eso no, 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 no. Nos quejamos de que las alcantarillas, claro, no fluyen, no vacunan lo suficientemente. Es verdad, puede ser también por el nivel de las aguas, la intensidad de la lluvia, pero también es parte, porque nosotros no tomamos las precauciones del caso. Sí, somos parte del problema, lastimosamente, pero debemos ser parte de la solución. Porque en la mayor medida en que la gente haga conciencia y no bote estos desechos a los canales de aguas lluvias, al sistema de aguas lluvias, indiscutiblemente va a haber menos taponamiento y por ende habrá menos anegación o inundación temporal. Porque nosotros hacemos, cuando ya sabemos que va a llover, porque la sala situacional nos informa, porque hay ubicado 25 pulbiómetros a lo largo de la ciudad, que nos indica el nivel de lluvia. Nosotros movilizamos a nuestros equipos técnicos y sociales antes, durante y después para mitigar los impactos, para que la gente no sea afectada mayormente por los problemas de inundación. Eso es interesante. ¿Ustedes pueden más o menos tener un cálculo a través de estos equipos? Nosotros, en función de la información que nos pasa, porque, vuelvo y repito, tenemos estos pulbiómetros, podemos identificar la intensidad de la lluvia y preparamos nuestros equipos. Estamos, en ese sentido, preparados. El equipo de emergencia. Para la época de invierno, nosotros tenemos un equipo de contingencia y un equipo de emergencia, ¿no es cierto?, que lo regulamos y que funciona a través de la concesionaria Interagua. Hemos aumentado la cantidad de carros hidrocliner que en época invernal hacen limpieza y mantenimiento, llega a 35, cuando normalmente, en época seca, son 12, 15, ¿no es cierto?, se duplica. El equipo humano se duplica también, son 300 personas entre operadores, técnicos y el equipo social que hace esos acompañamientos con la comunidad. nosotros trabajamos con la comunidad para, como tenemos identificados esos sectores vulnerables, mitigar los impactos. Continúo a Luisa Delgadillo. Gracias, Bolívar, ingeniero. Qué gusto saludarlo. Buenos días. Sí, yo tengo un par de preguntas y la primera guarda relación al episodio que todos lamentábamos y escuché en algunas de las entrevistas que se le hizo a propósito precisamente del fallecimiento del taxista que tuvo la mala suerte de morir luego de ese torrencial aguacero en el sector del Fortín. y lo escuché a usted como gerente de MAPAC lamentar profundamente este episodio y soy una convencida de que lamentablemente sucesos como estos son producto lamentablemente de lo que no de ahora sino desde hace décadas atrás han sido los asentamientos irregulares promovidos por estos traficantes de tierras que venden sueños y engañan y engatuzan a la gente que vino a Guayaquil en búsqueda de mejores días sin imaginarse jamás que iban a terminar como el caso de este ciudadano respetable que en paz descanse. En medio de esa situación quisiera yo conocer usted le contestaba a Jaime que no en todos los casos se podía realizar los ductos cajón pero a propósito de ese episodio del Fortín en alguna entrevista usted señalaba que no se lo había podido hacer frente a la demanda y el clamor de la gente que una vez que invade quieren que al día siguiente estén todas las obras de infraestructura y todos los servicios en el sector y no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana no lo entienden más allá de que ahí también se entraña un problema social ¿se puede construir ese ducto cajón en ese sector específico del Fortín? ¿es producente? ¿se lo puede hacer o no? Usted señaló en alguna entrevista que el costo era sumamente elevado y que a pesar de que se lo había contemplado aquello había sido un impedimento para poder ejecutar esa obra si se lo puede hacer y se lo puede hacer por fases definitivamente en función del costo no lo podríamos hacer ese canal tiene una dimensión de 1100 metros lineales difícilmente se podría hacer pero específicamente en ese sector donde hubo el accidente se puede inductar y se puede hacer una alcantarilla para mitigar estos impactos hay un diseño hay un presupuesto cuando intentamos comenzar a hacer la topografía para el proyecto la gente nos dijo no porque había que expropiar porque había que expropiar había que demoler casas de cuatro pisos wow no estamos hablando de casa de un piso ni casa de caña casas de hormigón armado y una estructura de cuatro pisos entonces indiscutiblemente eso genera un problema social que no siempre la autoridad tiene la voluntad de enfrentar esas crisis o esos momentos de conflictividad social y entonces más allá de la capacidad técnica que podamos tener o de la respuesta que podamos tener muchas veces tienen esas limitaciones que son grandes así es y consecuentemente entonces que se va a hacer se lo intentará nuevamente a estas personas se les ofrecía expropiarlas y darles algún sitio a donde puedan ubicarse en tanto se haga la obra sí pero la situación es que ahí hay necesariamente la decisión de algunas entidades partiendo por el gobierno central bien porque lo que corresponde a estos asentamientos ilegales en zona de 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 inseguridad ¿no es cierto? de riesgo básicamente interviene la secretaría de asentamientos irregulares hemos trabajado con ellos pero también la decisión no es municipal es de la secretaría de riesgo y entonces en ocasiones tampoco quieren hacer esa gestión solo una más para concluir tenemos un fenómeno del niño en un 60% ad portas con vos lo hablábamos Jaime se fue nos quedamos con vos Luis estaba ayer también y hablábamos del tema si si Dios es generoso y pedimos misericordia y no pasa perfecto pero hay un 60% que si que debemos de hacer como prevemos ya no hablemos del macro del micro que debe hacer la gente y que deben hacer las próximas autoridades bueno las próximas autoridades de lo que conozco y de lo que he escuchado del nuevo alcalde él ha tomado como referencia el estudio de CAC para implementar una serie de obras eh prioritarias para mitigar los impactos por un lado y que creo que necesariamente es lo que eh técnicamente es conveniente para mitigar los impactos pero aquí también hay una eh el actor fundamental para mitigar esos impactos también somos nosotros son las personas es la gente es la que tiene que hacer conciencia para mitigar estos impactos porque la autoridad puede hacerlo tiene esa capacidad técnica para responder pero si no hay la colaboración ciudadana indiscutiblemente poco podremos hacer Fidel muchas gracias muchas gracias por la amabilidad hemos conversado eh un largo tiempo casi 40 minutos 35 minutos con el gerente general de EMAPAC eh en este tiempo hemos tocado diferentes puntos y temas con franqueza incluyendo incluyendo lo que podría ser un fenómeno del niño y todo lo que viene ya lo hemos vivido dos o tres veces con fortaleza 82, 92, 98 así que cuidémonos cuidemos y que las nuevas autoridades sigan trabajando viene esto de la planta los merinos el 5 de junio verdad y las exclusas el año que viene exclusas el 5 de junio el 5 de junio merinos 2025 2025 bueno pues hay que terminar hay que seguirlo en bien de Guayaquil muchísimas gracias querido amigo gracias a ustedes perfecto pagamos corte comercial despedimos y regresamos enseguida con la última parte Javier de Diálogo hacemos un corte y en que nos vamos a ver y nos vamos a ver Gracias.